Muchas gracias Gaby y bienvenida aquí con la información deportiva a las noticias de la mañana. Este día la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, así como la Unidad de Inteligencia Financiera, lanzaron una campaña contra el lavado de dinero. Para conocer más a fondo de qué se trata, saludo con mucho gusto a Flor Castillo, ella es coordinadora del proyecto de lavado de dinero de Naciones Unidas contra Droga y Delito, la 1DC. Y ahorita le entramos a este tema. Bienvenida. Muy buenos días y gracias por estar aquí en las noticias de la mañana. Hola, muy buenos días Mario. Al contrario, muchas gracias por el espacio y por el interés para platicar de esta campaña. La campaña se lanza hoy a las 9 de la mañana. Creo que es muy importante decir que es la primera vez que logramos hacer una campaña de esta naturaleza. Si bien es cierto que han habido muchas campañas en México para atacar al delito y al crimen organizado, esta es la primera vez que tenemos una campaña en la que se une en alianza el gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y la cooperación internacional para atacar al crimen organizado desde donde más le duele, que son sus recursos financieros. Entonces, eso me parece que es lo más relevante de esta campaña. ¿Cuáles son, digamos, las premisas? Ya nos hablabas, el combate al crimen organizado pasa por los recursos financieros. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República se enfocan precisamente en tratar de atacar a los grupos del crimen organizado a través de sus finanzas, de congelarles las cuentas o tomar este tema del dinero y la extensión de dominio. En fin, todo esto que ya tiene el gobierno federal. Pero ya existen, vaya en México, este tipo de políticas y este combate frontal al lavado de dinero y al crimen organizado. ¿Qué va a aportar de nuevo este trabajo conjunto internacional con estos organismos como la UNO? Sí, lo más importante es que hemos instalado capacidades en la sociedad civil. Entonces, no solamente se trata de una campaña que va a generar estos mensajes para crear cultura antilavado en el país y hacer un llamado a la acción, sino que hemos puesto recursos y capacidades en el Consejo Ciudadano quien va a manejar esta línea de prevención al delito, que es el lavado de dinero. Entonces, un poco lo que busca esta campaña es crear esta cultura antilavado entre la sociedad, un poco desmitificar esta idea de que el lavado de dinero es un delito que es lejano y que es ajeno a nosotros. Creo que eso es algo muy valioso de esta campaña. Tiene alrededor de ocho productos que lo que nos ayudan es a conectar como ciudadanos con todas las fases y todas las formas que toma este delito. Entonces, muchas veces nosotros podemos ser partícipes de este delito porque está mucho más cerca de lo que nos imaginamos sin saberlo. Y entonces, al actuar un poco como facilitando a estas estructuras del crimen organizado a lavar el dinero, podríamos ser víctimas e incluso cómplices sin estar realmente conscientes o sin tener esta voluntad de querer bancarizar este dinero producto de actividades ilícitas. Y en una investigación por omisión estaríamos siendo también culpables y podríamos tener consecuencias importantes como enfrentar un proceso jurídico con ellos. Entonces, creo que eso es lo más valioso de esta campaña, como que no está enfocada solo a actores del gobierno federal, sino que se está creando un puente entre esta línea de denuncia y la UIF. Porque un poco como va a funcionar es que uno como ciudadano va a poder llamar a esta línea de reporte, lo van a asesorar, le van a decir sí, a lo mejor esta situación que usted nos está reportando sí es un caso de lavado de dinero o quizá no lo es. Entonces, un poco es informar a las personas. Y de estos reportes, Consejo Ciudadano lo que va a hacer es generar estudios muy específicos enfocados al lavado de dinero. Nosotros los estamos capacitando en este sentido y se va a hacer un intercambio de información con la UIF. Entonces, la UIF va a hacer justamente este tipo de análisis más profundo e investigaciones que tengan que ser conducidas. Y en los casos en los que se descubra que efectivamente se trata de un delito o de un caso de mayor impacto, entonces se va a dar conocimiento y proceso jurídico a la Fiscalía General de la República. Entonces, esa es la gran aportación de esta campaña, que no solo es una campaña con información y nada más, sino que está construida con productos muy específicos para realmente tener un trabajo más estructural y más en equipo, porque estamos convencidos de que este delito no puede ser atacado solamente por un ente. Se tiene que atacar en equipo y un actor fundamental de este equipo es la sociedad civil. La sociedad civil y de entrada concientizar a la gente de que, bueno, pues en las organizaciones en las que trabaja, ya sea gubernamentales o de la iniciativa privada, pues se pueden presentar este tipo de delitos y la gente debe tener conciencia de lo que significa el lavado de dinero. Y quisiera preguntarte esto, que a lo mejor debió haber sido la primera pregunta, Flor Castillo. ¿Cómo explicamos en términos más claros y llanos qué es el lavado de dinero? Para que la gente que escucha de pronto este término, que se configura en algunas carpetas de investigación y que se convierte en un delito, ¿cómo explicarlo? ¿Qué es, digamos, en términos prácticos el lavado de dinero? Sí, me encanta tu pregunta porque justo siempre que buscamos la definición del lavado de dinero es una definición muy rebuscada y muy complicada. Y yo diría que en términos muy sencillos son todas estas acciones que se hacen y que están orientadas a dar apariencia de legalidad a recursos que en realidad provienen de actividades ilícitas. Es decir, es tomar todos los recursos que se obtienen del delito, bancarizarlos para poder usarlos como si fueran obtenidos a través de un trabajo legítimo u honesto. Pues interesante. Ahora, esta campaña me imagino que buscarán, como ahora lo estamos haciendo, hacerla visible a través de los medios de comunicación de, pues, no sé si algunos desplegados o publicidad en distintos lugares. ¿Cómo va a hacerse, digamos, del dominio público, del conocimiento público a esta campaña? Bueno, la estrategia de esta campaña de difusión tiene dos sentidos. La primera es que queremos llegar a todas las nuevas generaciones. Entonces, va a estar distribuida en redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de las instituciones que nos están acompañando en esta campaña. Eso por un lado. Por otro lado, en esto que te comentaba, que teníamos una alianza con la iniciativa privada, Fibra 1 nos ha dado como un gran apoyo en este sentido porque ellos tienen alrededor de 600 inmuebles en el país donde hay parques industriales, centros comerciales y edificios corporativos. Y ellos nos van a dar toda esta difusión de materiales audiovisuales y también gráficos porque eso es algo importante de esta campaña. La mayoría de los productos que tenemos son videos que cuentan historias, ¿no? Y estas historias lo que hacen es contarte las formas en las que sucede el lavado de dinero porque quizá la mayoría de la población piensa que es un delito que se comete como en un sector muy específico que tal vez son como la minoría de la población, ¿no? Se cree que es algo que sucede como en las clases muy altas. Pero estos videos lo que hacen es justamente explicar cómo quizá está sucediendo el lavado de dinero al lado de nosotros y no estamos conscientes. Y eso puede ser en nuestro lugar de trabajo, en la tienda en la que a lo mejor acostumbramos ir a comprar algo. Entonces, por eso son importantes estos videos y por eso es importante esta difusión a través de Fibra 1, además de las redes sociales, porque realmente podemos conectar con las personas en su vida cotidiana, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Pues ahí está interesante. Flor, muchas gracias por la entrevista. Flor Castillo, coordinadora del proyecto de lavado de dinero de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Muchas gracias por la entrevista y muy buenos días. Muchas gracias a ti, Mario. Bonito día. Estás muy bien. Igualmente, en otra información, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso con la educación en... ...